Salud compadre, salud primo, a ver mi compa líder, aviéntate esa del abismo Por donde que sea el abismo, de los nuevecitos paisanos, esa mera compadre, arrenquete primo Por donde que sea el abismo, yo sé que voy a salir El día que venga la muerte, sé que tendré que partir, de la tumba si no salgo, sé bien que será mi fin Por eso yo en esta vida, soy alegre y parrandero Me gusta gozar de la vida, también gastar mi dinero, guardarlo sería un pecado, ya muerto pa' que yo quiero Si Diosito me dijera, que voy a vivir cien años, la vida sería distinta, sin penas ni desengaños Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos tomamos Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto, no es un dinero perdido Cuando estén agonizando, se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido, me voy a echar unos tragos La vida pasa volando, eso ya está comprobado Cuando menos te imagina, si Diosito me dijera, que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin penas ni desengaños Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos Amigos no somos anything que teelectores Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos Amigos no somos nada, si Diosito me sale esta chapa Amigos no somos TMB y en cualquier rato nos vamos